Daniel, a mí me tiene tan abandonada. Cuéntame. Bueno, se dice entre los médicos del hospital que Daniel vive como un indigente. Bueno, dejó la casa y no quiere recibir nada de mí. Bueno, no es el único. También hay cada hija... Bueno, sé de una joven que tampoco acepta un centavo de su familia. Pero será alguna descarada, ¿no? Bueno, no precisamente. Pero... Dime, lo de Daniel, ¿qué sabes de él? Pues parece que la novia es una mesera. ¿Qué te parece? No sé, de... de ni grande. Un hijo mío. El lío con una tipa de esas. Ay, no, no, no le permití que se casara con Eugenio Montaño y... Y ahora sale con ese chistecito. Y lo de Eugenia seguramente fue cosa seria, ¿verdad? ¿Tú crees que sigue enamorado? Claro que sí. Eugenio Montaño ha sido la mujer de su vida. Ay, otra vez. Ya pasaron dos horas, mamá. Además, dijo el doctor que tenías que descansar. Bueno, y yo me voy. Ah, pues, te digo que mi hija se va a los Estados Unidos y le tengo que comprar todos los vestidos que necesita para el verano. Entonces, Blanca Rosa está en México, ¿de veras? Ay, hija, y si te la encuentras, no la reconoces. Ay, se ha puesto bellísima. No la reconocería de ninguna manera, porque también tengo como 15 años de no verla. Y éramos tan chicas las dos. Ah, debe ser el tipo que llama todos los días, a todas horas. Ay, qué fastidio. ¿Algún negocio? Ah, una de las enamoradas de Dora Luz que tiene una suerte para los hombres, no sabe. Sí, sí, aquí está mi mamá, Daniel. Es mi hermano. Ah, sí. Ay, que no sepa qué vine, ¿eh? Bueno, pero a mí me urge hablar con él y contigo también, Dora Luz. A ver si pueden estar aquí los dos esta tarde. A ver. Bueno. Así que mucha suerte con los enamorados, ¿verdad? No, mentira. Todo el mundo se me acerca, Polinesios. Es terrible que a una la busquen nada más por su dinero. Bueno, pero es que tengo que hablar conmigo, mi amor. A ver si quisiera ser una chica que estudie, que trabaje. Bueno, Laura, que tú la de tantas, común y corriente. No sé, hace un caso. Ay, pues ya es epidemia. ¿Qué dijo? Ay, ya poco de tiempo. Nada, nada, que me voy. Hasta luego, linda. Eh, mañana regreso a Chihuahua, así que yo creo que ya no nos veremos hasta fin de año. A las siete, por favor, como tú dices. Conte que te pido que vengas, porque pienso que es algo que te puede interesar, ¿no? Es para tu hermana y para ti. Es algo que deben saber ustedes dos. Bueno, pues, relacionado con su padre de ustedes. Sí, sí, a las siete, mamá. Sí, nos vemos, adiós. ¿Cobraste? ¿Tienes dinero? ¿Por qué? Es que... Me mandé a hacer un traje, un saco, tú sabes. Bueno, es que ahora veo a Rosa todos los días. Y alguna vez quisiera presentarme con algo más digno que esto que llevo puesto. Sobre todo que aquí está su mamá. Ya sabes, esa señora es más incompetada. Pues sí, pero... Lo siento, hermano, pues no puedo prestar. Bueno, dinero no, pero un saco, sí. ¿Ah? Tengo uno que encogió un poco. Sí, a ver cómo me queda, ¿no? Voy por esta. Sí. A ver. ¿Qué tal? Vas a quedar como un duque. No, 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 en serio, a ver. Ay, hermano, te queda de abrigo. Bueno, la verdad es que no creo que con esto puedas impresionar a Rosa. Al menos no favorablemente. No, de verdad. Parezco payaso. No se te ven ni las manitas. No, no le faltan los zapatos. Oye, ¿podrías pedirle algo a Paco? El que está en la odontología. ¿A Paco? Pero si parece enano. ¿Verdad aquí? No, dale como le hago. Yo me presento adelante con Rosa y su mamá. Acomo de lugar. La lucha se le hizo. Gracias. Y parece que ese muchacho anda con otra. Así es que Paloma seguramente volverá con Raúl. Ya es un porreglado. ¿Quién sabe? Ella me dijo en alguna ocasión que estaba muy enamorado. ¿De Raúl? No. Es un médico. Daniel Márquez es médico. Entonces lo quiere. ¿Qué demonios voy a hacer? Confesarle que tú mataste a su padre. Decirle a Paloma y David que vives. Y que yo inventé que su madre había muerto para evitar la pena de saber que su madre es una criminal. No, no, no. ¿Cuántos meses tengo que decirte que yo no lo voy a hacer? ¿Cuántos fuiste tú? No. Joaquín me perseguía. ¿Habías trabajado de secretaria con él? No hubo nada. Y cuando me casé contigo yo le pedí que no me buscara más. Fuiste a su cabaña en el rancho. Pero él estaba enfermo. ¿Mientes? No, es la verdad. Yo le debía mis favores. El más importante, que te dieran aquel trabajo en el gobierno del estado. Nunca supe que te lo debía a ti. Y menos aún que lo hubieras consiguido el premio de ese canalla. Ah, pero por Dios. Él nada más me tenía estimación. Debo estar. Él no fue empleada. ¿Mientes? No es cierto, nada de eso. A mí va solo tantos años que bien me lo puede decir. Dímelo. Dímelo. Me dijeron que el licenciado Romero estaba con usted, señora Navarra. No vengo a verla ahora para lo de hoy en su asunto, sino para hablar con don Gustavo. Y te lo digo de veras, muchachos. Cuando Blanca Rosa pensó que se iba a morir, me pidió que si no salía de la operación, que yo te ayudara como si fueras mi hija. Gracias, señora. Y a ti, Rosa. Pero por favor, mamá, ¿para qué se lo dice? Estoy bien, vivo y no tiene caso. Pensé que de morir en la operación, tú podrías ocupar mi hija. Al menos en el momento en que mi madre me pusiera de su fortuna. Pero eso es absurdo. Yo no tengo por qué. Yo te debía y te debo mucho, Paloma. Y quería marcharme con la conciencia tranquila. De esa manera pensaba corresponder a su cariño y el apoyo tan grande que me da. Te lo dice bien mi hija. Ella vive y ustedes seguirán amigas como siempre. Y seguramente volverán a trabajar sirviendo mesas. Sí, señora. Yo sigo en eso. Y a mí, el hígado se me pone de este tamaño cada vez que lo pienso. Blanca rosa de mesera. Uy, me quisiera morir. Mira, mamita, tú vete a Chihuahua y no te preocupes, por favor. Claro que me preocupo. Por eso, para alimentar tus sueños de liberación, estoy dispuesta a darte una cantidad. Así pones un negocio y se dejan de cuentos. Ay, mamá, pero qué negocio. Hay alguno digno de ti. Una boutique o una joyería, por ejemplo. Qué sé yo. Seguiría dependiendo de ti. Pero que no ves que me he sentido feliz en el restaurante. No lo entiendes, mamá. Pues debes estar loca. Es que entiendes que es otra vida, es otro mundo. Yo no sé que la gente se queja de que tiene que trabajar. A mí me gusta, me gusta mucho. Claro que se quejan porque, pues tienen que hacerlo. Pero si de pronto hubieras como fósiles, como seres inútil, saldrían pitando en busca de algo que hacer. ¿Pitando? Mamá, pero no con silbatos y de... No, corriendo, ¿qué es lo que estoy corriendo? Ay, pues me parece.